1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2, 3 compartir a ustedes un pack de videos muy bueno, que ya me di a la tarea de descargarlo lamentablemente, como le digo a el compañero amigo, no me acuerdo sinceramente de tu nombre, mis disculpas, se me borro todo el whatsapp, la historia, la conversación y todo, pero días antes estuve ahí trabajando descargando tu carpeta no he visto todos los videos, pero te voy a poner, si me estás, vas a estar viendo este video pues te encargo bastante que te pongas en contacto otra vez conmigo, ya sabes mi 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 whatsapp bueno, aquí se me bajaron el pack que nos envió este amigo es de 178 videos y el, bueno si está viendo este video por ahí ya los va este a reconocer y pues bueno mandame un whatsapp rapidito para ponernos en contacto y el próximo video que que hagamos pues lo hacemos con con tu pack para que toda la gente lo lo pueda tener este obviamente dándote los créditos a ti que por ahí te te saludan te den las gracias si tienes canal de youtube te ponemos o en tu facebook sale entonces señores aquí ya tenemos este tres cosas espero que que les haya gustado pues en primera instancia pues el pack de 50 videos de reggaetón de la vieja escuela que se los voy a dejar aquí en la caja de comentarios o en como se diga la chingada y lo otro las entregas que nosotros hacemos de los discos duros completamente real no fake todo es real aquí así que si quieres algún disco duro con todo el material lleno en videos video remixes mp3 karaoke actualizado ponte en contacto conmigo de ver que son precios muy muy accesibles y pues el otro el otro punto tercero que viene siendo el pack de mi buen amigo que lamentablemente se me borro y no recuerdo tu nombre pero ponte en contacto conmigo en el próximo video lo pones vale bueno espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos en una próxima emisión pasenla chido hasta la próxima chao chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.